La célula es la unidad mínima vital de la que estamos formados todos los seres humanos. La célula animal se compone de tres elementos básicos. La membrana celular, el citoplasma y el núcleo. La membrana celular está formada por dos capas de lípidos y contiene además proteínas y glúcidos. Permite a la célula aislarse del medio en el que vive. Entre la membrana plasmática y el núcleo se sitúa el citoplasma. El citoplasma está formado por el citosol, que es una sustancia con un contenido acuoso muy grande. Y es el lugar en donde se encuentran los diversos orgánulos que le permiten a la célula realizar diferentes funciones. El núcleo es el centro de control de la célula. La célula está formada por ADN. La mayoría de las veces el ADN tiene forma de hilos. A este estado se le denomina cromatina. Pero cuando la célula va a dividirse, esos hilos se ordenan en una serie de bastones denominados cromosomas. Cada uno de nosotros posee 23 pares de cromosomas en cada célula. Excepto en las células sexuales, que solamente tienen la mitad. Cada uno de estos cromosomas está compuesto por genes. Cada gen tiene la información necesaria para sintetizar una proteína. Dentro del citoplasma se sitúan una serie de fibras que componen el citoesqueleto. Son las que le dan la forma y la elasticidad a la célula. Además, permiten el movimiento de los orgánulos en el citoplasma. También forman parte del citoesqueleto los centriolos, que son estructuras cilíndricas formadas por microtúbulos. Son muy importantes, pues intervienen en la división celular. Al lado del núcleo de la célula se sitúan unas estructuras de forma aplanada denominadas retículo endoplasmático. Sirven de almacén y transporte de lípidos y proteínas hasta el aparato de Golgi. El aparato de Golgi es el encargado de modificar y transportar los lípidos y las proteínas. Los lisosomas están compuestos por enzimas, que son sustancias capaces de producir determinadas reacciones químicas. Por tanto, los lisosomas son los encargados de la digestión celular. Los ribosomas tienen un tamaño muy pequeño y se suelen encontrar asociados al retículo endoplasmático, aunque también están presentes a lo largo de todo el citoplasma. Su función es la de sintetizar proteínas a través de la información que les da el núcleo. Las mitocondrias son la fuente de energía de la célula. Esa energía se obtiene a partir de la respiración celular. Una vez más, una puerta de energía clara. Gracias.